La historia de un marchal La historia de un corastero Todos tenían temor Él era un gran pistolero Y a todos desafió Sus pistolas plateadas relucían Y esto sucedió Él estaba solo en la cantina Y en marchal apareció Y así quedaron frente a frente Y un gran duelo hubo entre los dos Así fue que al pasar el tiempo Un día sucedió Los indios al pueblo invadieron Jerónimo los mandó Se oyó que venía la caballería Con coster atacó Jerónimo ordenó la huida Coster lo derrotó Este pueblo está lleno de sorpresas Y aventuras sin igual Así era el lejano oeste Un día te volveré a llevar Un día te volveré a llevar Un día te volveré a llevar ¡Gracias!